Se prenden los motores en máxima velocidad 2021. Estamos buscando que las entidades públicas de nivel nacional y territorial aceleren sus procesos de transformación digital, que puedan fortalecer sus capacidades de TI y que entre juntos, avanzando en la política de gobierno digital, podamos brindar un mejor servicio a todos los ciudadanos. Tuvimos la oportunidad de experimentar algunos cambios en los proyectos de inversión de tecnología y a partir de máxima velocidad nos permitió generar un norte que hoy frente a las adversidades nos permitió aprovechar nuevas tecnologías y hacer unos avances importantes en el sector agro. Hay equipos especializados y expertos en cada uno de los ejes de la política de gobierno digital y eso permite que el acompañamiento sea focalizado en el reto que la entidad escoja. Y lo segundo es que además se hacen unos canales especializados para que el acompañamiento, cualquier pregunta, cualquier asesoría que se requiera, pues se pueda hacer de la manera más expedita y ágil en esta virtualidad. La experiencia muy positiva, muy significativa, de gran aporte para nosotros como entidad y como equipo de tecnología. Al final tenemos unas soluciones desplegadas en territorio a nivel nacional para hacer uso y generar valor sobre los ciudadanos, que son nuestros aprendices, los instructores, el sector empresarial y los mismos usuarios internos. Y desde el Ministerio vamos a estar apoyándolos para que puedan acelerar todos sus procesos de transformación digital. Inicien con Máxima Velocidad visitando www.maximavelocidad.gov.co Yo soy Máxima Velocidad. Yo soy Máxima Velocidad. Yo soy Máxima Velocidad. Gracias por ver el video.